Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese vídeo. Dice las personas naturales del exterior que lleguen a tener en Colombia presencia económica significativa seguirían siendo responsables del impuesto de renta en Colombia cuando fallezcan y se conviertan en sucesiones ilíquidas. Ten mucho cuidado que este es un fenómeno nuevo que empezó a aplicar a partir de este año de 2024. Hay que leerse los artículos 20-3, 24 y 408 del Estatuto Saludario luego de ser creados y modificados con los artículos 57, 58 y 61 de la ley 1777 de 2022 y la reglamentación ya se hizo con el decreto 2039 de noviembre del 2023. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando uno lee estos artículos 20-3, 24 y 408 vamos al 20-3. Vamos a meter acá en el normograma de la DIAN en la página el Estatuto Tributario pero en el normograma de la DIAN. El que no lo conozca se lo recomiendo estar buscando normograma DIAN más Estatuto Tributario y buscamos el 20-3. Por ejemplo, 20-3. Aquí está tributación por presencia económica significativa y se encuentran sometidas al impuesto de renta y comentar las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa en Colombia sobre los ingresos pendientes de la renta y bienes a prestación de servicios a favor de clientes y usuarios ubicados en el territorio nacional. La sucesión del impuesto sobre la renta aquí contemplada será condicionada a los siguientes riesgos y aquí te dicen cuando alguien del exterior, sea persona natural o persona jurídica, empieza a tener presencia económica significativa en Colombia y entonces le van a hacer pagar un impuesto de renta aquí en Colombia que sería el 3% de las ventas que se gane aquí en Colombia y si no quiere pagar ese 3% le tocaría aguantarse que los bancos con los que se le hacen los pagos a través de tarjetas de crédito de los bienes que se están consumiendo aquí en Colombia, los servicios que se están ofreciendo aquí en Colombia, los bancos emisores de las tarjetas le quitarían un 10% de retención en la fuente. Entonces resulta que toda esta película de la tributación por presencia económica significativa la reglamentaron con el decreto, ¿sí? 2039 de diciembre del 2023 y yo puedo cargar por acá, creo que lo tengo por acá, aquí está también en el hormograma de la DIAN, ¿sí? El decreto 2039 y tú buscas siempre personas naturales y por todo lado te hablan de que esa sujeción, ¿sí? Es para las personas naturales pero en ningún momento mezclaron a las sucesiones y líquidas, ¿ven? Porque la norma superior, la del Estatuto Trutero que ya les mostré más esta reglamentación, entonces solamente hablan de las personas naturales, ¿sí? Y no hablan de las sucesiones y líquidas, ¿sí? Por acá, todo el tiempo que estuve recorriendo este decreto reglamentario, entonces solamente hablan de las personas, ¿sí? Incluso en esta partecita, en el artículo 2, donde modifican artículos que tienen que ver con la inscripción en el RUD por poseer en Colombia presencia económica significativa, dice que estos artículos del RUD quedan modificados para que incluya la identificación para las personas naturales no residentes, restauradores de servicios desde el exterior, responsables de impuestos, solamente ha sido con presencia económica significativa. Por todos lados, se da a entender de que esa presencia económica significativa, ¿sí? Le va a recaer esas personas naturales que están residiendo en el exterior y que tienen acá en Colombia bastantes clientes y que acá en Colombia les venden bastantes bienes o que les venden bastantes servicios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si una persona natural desde el exterior sí alcanza a tener la tal presencia económica significativa, pero se llega a morir y se convierte en sucesión ilíquida, ya no, ya no tendría esa responsabilidad de tributarle al gobierno colombiano ese 3%, sí, que dicen esas normas que les acabe de leer, o ya nadie le quitaría el 10% de retención por parte de los bancos que son los dueños de las tarjetas de crédito que se utilizan como medio de pago. Entonces, miren cómo cambia totalmente la tributación mientras estás vivo, así te mueres. Para el caso de una persona que está en el exterior todavía viva y que llega a tener en Colombia este fenómeno que llaman es que presencia económica significativa, que a propósito hemos hecho varios artículos de que la DIAN no le conocemos que haya diseñado el formulario para poder presentar, ¿sí? Esas declaraciones de los que están en el exterior terminan teniendo en Colombia presencia económica significativa, se meten acá los formularios año 2024 y no aparece un formulario que en unas cartillas que circulan por ahí de la DIAN dice que se dice que el formulario 115, 115, y sin embargo no conozco ninguna resolución que haya prescrito el formulario 115, es increíble. Y esa cartilla de la DIAN que habla del formulario 115 habla de que ese formulario también se utiliza para los anticipos bimestrales obligatorios que les piden a esas personas naturales o públicas del exterior para liquidar unos anticipos bimestrales obligatorios, entonces ahí sí estamos en el enredo pues de que el gobierno de Petro lo mantiene aún embolatado porque no trabajan con eficiencia.